¿Qué es la ley de Newton? La ley de Newton ha contribuido a la comprensión del movimiento planetario, como al descubrimiento de la gravedad y al entendimiento de las máquinas o motores tecnológicos. Para este video hablaremos de la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Esta ley postula que cualquier cuerpo u objeto que se encuentre en estado de reposo o movimiento rectilíneo no cambiará su estado a menos que una fuerza externa intervenga sobre él. He aquí algunos ejemplos. Para cambiar el estado de reposo del cuerpo es necesaria una fuerza externa que cambie su inercia, como aquí en el video vemos la inercia del movimiento rectilíneo. Los patines continuarían a rodar de no ser por la fuerza externa que no percibimos como fricción y gravedad. En este segundo experimento utilizamos una tarjeta, una moneda y un vaso. Aquí ejercemos una fuerza sobre la tarjeta, lo que significa que la moneda mantendrá su inercia o su estado de reposo. La moneda cae al fondo del vaso ya que la fuerza de la gravedad también juega un papel en el experimento. La ley de la inercia también se aplica en la sociedad, pues para que ésta cambie y evolucione es necesaria una fuerza externa que altere su rumbo y que la mejore. Un claro ejemplo de la ley de la inercia en la sociedad se remonta al 2021 cuando el gobierno propuso una ley de reforma tributaria. De no ser por la fuerza de la sociedad y el descontento de la misma, la ley hubiese seguido su estado inicial hasta ser aprobada. Pero como una fuerza externa alteró su estado, la ley no se aprobó. Newton se destacó en el área de la física, la matemática, la óptica y la astronomía, y sus descubrimientos cambiaron la forma de conocer y comprender el universo. Estas fueron bases importantes para comprender de un modo revolucionario la mecánica clásica, la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos en reposo o desplazándose a velocidades pequeñas. Sus aportes van desde la creación del cálculo hasta el descubrimiento de la verdadera forma de la Tierra. Muchas gracias, Newton. Gracias, Newton.